El doctor Juan Ángel Cabezas El doctor Juan Ángel Cabezas El doctor Juan Ángel Cabezas Y el colegio de abogados Lo que yo he podido observar al menos Es que más allá de la comunicación que firmó en conjunto Con algunas instituciones de medios Como la Cámara de Construcción No ha tenido una opinión puntual Sobre esos hechos Y eso a mí me parece que no está bien Falta participación entonces de los abogados Falta participación institucional Del colegio Como colegio Sobre los grandes temas Que han afligido la provincia en el último año y medio Por ejemplo Por ejemplo La detención de colegas La detención de abogados De la matrícula Por ejemplo Algunas detenciones Que se indican como arbitrarias Por ejemplo La modificación del Superior Tribunal de Justicia Que pasó de 5 a 9 El cambio de estructura judicial Con la creación de los ministerios Tanto el público El de la defensa Y el civil La realización de los concursos Creo que el colegio Ha tenido una participación Muy pasiva En todo el sistema Y con relación a los colegas jóvenes Los colegas jóvenes Tienen una gran participación Es muy activo Al colega joven Le gusta pertenecer al colegio Le gusta estar Le gusta involucrar con el colegio El colega joven Está en una situación vulnerable Frente al gran incremento de la matrícula Frente a las modificaciones de las leyes Que incluso producen cambios En la radicación de los tribunales En los lugares físicos El tribunal y el colegio joven Está un poco Desorientado Un poco A mi manera de ver No contenido de los grandes temas Que le permitan crecer Y ir generando Más clientes Una buena clientela Que evite Que lo que está haciendo actualmente Que es tratar de ser cooptado Por el Estado Formar parte de la masa Salariado público ¿Le cuesta entonces entrar a la parte privada? ¿Trabajarlo de manera independiente? Cuesta Le cuesta Y el colegio Brinda Una escasa ayuda Para que los chicos jóvenes Puedan incorporarse activamente A la vida profesional Liberal Sin depender De un Estado ¿Cuál sería esa ayuda La necesidad? En principio Un acompañamiento Hay muchos colegios jóvenes Que uno los ve En las audiencias Que no pueden hacer pie Frente a situaciones Que se plantean Que no pueden hacer pie A veces Frente a actitudes Que toman los empleados Hoy les cuesta Hasta el pago De una tasa de justicia Que hay que generarla Por medio de rentas Los espacios físicos Les cuesta muchísimo Adquirirlo Poder tener una oficina Que funcione Con el equipamiento necesario No hay convenio Con las grandes editoriales Y hoy Una editorial Está cobrando Entre 2.000 pesos 2.500 pesos Para tener el servicio Activo Y De todo ese cúmulo De cuestiones Se generan después Situaciones de vulnerabilidad Para los colegas Que terminan A lo mejor aceptando trabajos Por valores Que no son importantes Por valores mínimos Y se les va generando Una rueda De Poco tiempo Mucho trabajo Y escasa remuneración ¿Qué otro problema Ve actualmente Dentro del colegio de abogados? El colegio de abogados Hoy tiene varios problemas La falta de participación Es uno Tiene problemas Que se vinculan Con la ausencia De generación De beneficio Para los matriculados No tenemos hoy Cosas mínimas Como pueden ser La posibilidad De acceso A los registros Inmobiliarios Para obtener Cédulas parcelarias Hoy hay que pagarlas Todo lo que signifique Obtener Algún tipo De Rapidez O agilización En el circuito Judicial El colegio No tiene Ningún tipo De Ayuda Para el colega En ese sentido No 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 tiene El colegio Por ejemplo Una postura Tomada Acerca de Lo que es El funcionamiento Actual De la justicia Para que usted Tenga una idea La estructura Actual De las cámaras Tanto penal Como civil Con Tres cámaras Que representaría En los papeles Nueve jueces Es la misma estructura Que existía En la década Del 70 Con el crecimiento Exponencial De De la población De Jujuy Si usted Revisa Estadísticas Nacionales Se va a encontrar Que la provincia Que está Antes que nosotros El nivel de pobreza Tiene 16 jueces En esas cámaras Nosotros tenemos Nueve Cuando hablamos Del atraso Cuando hablamos De cuestiones de seguridad Que la justicia Es lenta Esta es una De la causa Y sobre eso El colegio de abogados No ha manifestado nada Bien Y entonces ¿Cuáles son las propuestas Que tienen Desde la lista Ante todo esto? Por ejemplo Para los jóvenes Colegas Abrir Pedir Que se abran inmediatamente Los concursos Para ingresar A los cargos De secretario Y pro secretario Que no sea Como es actualmente Adeo Por parte De superior tribunal De justicia Que sea por medio De concurso Eso va a generar La posibilidad De que muchos Colegios jóvenes Que aún no están Con el mérito suficiente O con el tiempo suficiente O con la edad suficiente Para ser jueces Puedan sin embargo Aspirar A un cargo De secretario Por secretario Ganar Por Esa es una propuesta Concreta Que tenemos Que hacer Desde el colegio De abogados Y que puede Irrituar A los jóvenes Abogados En beneficios Que les permitan Llegar a un cargo Judicial Bien Unas palabras Para finalizar Unas palabras Para finalizar Sería agradecer Agradecer la atención Decirles que Participo Con realmente Mucha alegría Que es un honor Representar a la lista Que estoy muy feliz Y que les pido A todos los matriculados Que el día 28 Vayan a votar Se acerquen Y que voten Por aquel Que les parezca mejor Hay dos ofertas Y creo que Las opciones Son claras Eso Que vayan